Bienvenidos a Sin Comercial, ya es miércoles 7 de la mañana, tiempo del centro de la Ciudad de México, listos para comenzar con nuestra sala de hoy, letraleando con Ángela Cardona, ya estamos preparados para este tema que está súper interesante. ¿Cómo estás, Olguita Aristizábala, allá en Miami? Cuéntanos. Buenos días, Pepe, buenos días, Ángela. Pues aquí estamos muy, pero muy bien. Y como tú dices, preparados con este tema tan fascinante, porque la verdad que he venido aprendiendo con Ángela, y yo sé que hoy también va a ser uno de esos días maravillosos donde nos va a dejar con la boca abierta en este tema tan, tan famoso y nuevo e importante. Coincido contigo, es un tema que yo la verdad no conozco mucho, sí que vengo con ojos y oídos y cerebro y mente y corazón de aprendiz, porque voy a aprender muchísimo. La verdad es que es para mí totalmente. Luego sé que es una actividad que ya tiene mucho tiempo y yo soy parte de que de repente han curado mis contenidos, como por ejemplo para la charla de TED, pero hoy pues con Ángela que siempre tiene un mensaje, perdón, un lenguaje muy aterrizado, muy sencillo de comprender, podemos aprender muchísimo. ¿Cómo estás, Ángela? Muy buenos días. ¿Cómo va todo por allá? Buenos días, Elguita, buenos días, Pepe. Por acá todo muy bien. En Colombia en este momento son las 8 de la mañana y bueno, aquí tenemos esta diferencia ya gracias a que en Colombia tenemos como el mismo horario todo el año y aunque México y otros países cambian de horario, pues en Colombia no lo hacemos. Entonces aquí son las 8 de la mañana y bueno, acostumbrándome, cambiando también el horario de acuerdo al equipo de trabajo y a las personas con las que he venido compartiendo, como son ustedes en este caso. Y bueno, muchas gracias por estar hoy acá. Efectivamente el tema de qué vamos a trabajar hoy, que es la curación de contenidos, es un tema en el que yo también me declaro aprendiz y cada vez quiero aprender más de este tema porque lo vengo considerando como una habilidad y casi que un superpoder muy importante para este mundo moderno en el que nos movemos en tantas mareas de información. Así que buenos días y bueno, muchas gracias por abrir este espacio, Pepe. Gracias a ti por estar con nosotros. No me acordaba que en Colombia no cambiaba el horario y ya nos queda esta hora de diferencia de aquí, por lo menos hasta abril, por ahí del 25, 26 cambia otra vez acá en México, pero qué bueno que estás con nosotros y coincido contigo, que es un tema fascinante y qué interesante, ¿no? Ahorita decías que también eres aprendiz igual que nosotros y yo creo que esta es la mejor manera de desarrollarnos, de mantenernos en el track, porque seguramente nos van a salir muchas preguntas muy inteligentes. Unas las podremos resolver de inmediato, otras nos dará tiempo de consultarlas allá con San Google Mártir, otras nuestra amable audiencia que ya nos acompañan, Carlos, Mario y Ofelia, bienvenidos. También nos podrán dar sus comentarios a través del chatroom, pero yo creo que, no creo, estoy convencido porque es algo que yo he hecho toda mi vida, exponerme a las cosas nuevas, ir investigando, ir compartiendo lo que voy aprendiendo con las demás personas, con esta intención clara y firme de que todos nos llevemos una, dos o tres, quizá cuatro herramientas que nos sirvan para nuestro diario vivir o nuestro emprendimiento, lo cual nos daría mucho gusto y yo creo que esta es una buena forma, ¿no? de autoaprender, de autoenseñarnos, de compartir con todos. Así que, si les parece bien, vamos a arrancar de lleno con el tema de hoy y estamos ya con papel y pluma listos para arrancar. Estamos en tus manos, Ángela, gracias. Claro que sí, Pepe. Efectivamente, yo digo que me declaro aprendiz en este tema también porque cada vez hay más información, cada vez estamos en un mundo donde se produce millones de puntos de vista sobre cualquier tema y se produce cantidad de información donde la capacidad de discernir cuál es esa información que nos sirve y cuál es la información relevante y cuál es la información verdadera va siendo una capacidad que tenemos que ir ejercitando y por eso me declaro aprendiz, ¿cierto? Porque cada vez hay más herramientas, hay más medios, hay nuevas aplicaciones, hay personas que saben cada vez más de diferentes temas. Entonces, por eso tenemos que ir con esa mentalidad de aprendiz para poder encontrar esos temas que son relevantes para nosotros. Recuerdo en uno de los programas que se hizo acá mismo en Sin Comercial con Mario Cardona, donde él hablaba de que estamos en un mundo que es ese mundo volátil, incierto, cambiante, ambiguo y efectivamente este tema de la curación de contenidos nos ayuda a hacer frente a esa cantidad de información que tenemos en un mundo tan cambiante. Por eso comenzaba diciendo que para mí es casi que un superpoder, que vamos teniendo que desarrollar a aquellas personas que vamos a desarrollar nuestro proyecto profesional en Internet o en la red o en general, que todo ahorita pasa por Internet, entonces tenemos que aprender a filtrar ese contenido. Y es que siempre hablamos de la creación de contenido y bueno, de lo importante que es para nuestro proyecto profesional aprender a crear un contenido que sea confiable, que sea bueno, que sea relevante y para la creación de contenido tenemos un primo hermano, por llamarlo de alguna manera, que es la curación de contenido. Entonces la curación de contenido nos va a ayudar a hacer frente como a esa infoxicación que también podemos tener o a la información que ahora se hace obsoleta tan rápido, ¿sí? Podemos tener mucha información, pero que como estamos en un mundo tan cambiante, no tenemos la plena certeza de que esa información sea de largo alcance, sino que va a ser funcional y viable y real, pues mientras sea para nosotros o mientras tenga como ese tiempo donde tenga vigencia. Pero es un mundo en el que realmente alcanzamos ese tiempo de obsolescencia muy rápido, ¿sí? También estamos en un momento donde la información nos llega más por trabajo del algoritmo que por nuestras habilidades para encontrar o para buscar la información. Y realmente, miren, el algoritmo está pensado para que nos llegue la información que nosotros, que él ha detectado que nosotros estamos dispuestos a consumir, porque a él lo que le interesa es nuestra atención y nuestra permanencia en la plataforma para la que esté diseñado el algoritmo para llevarnos. Pero realmente el algoritmo no está pensado del todo para llevarnos la mejor información que haya al respecto de algo, sino que está pensado para vender nuestra atención, poner publicidad y mantenernos en una plataforma. Entonces, aunque el algoritmo hace muy bien su trabajo, en realidad lo que hace es traernos aquellos contenidos que ya se parecen a lo que hemos consumido en el formato al que estemos más acostumbrados y que tengamos más posibilidades de ver. Y eso hace también que nuestras mentes estén más... Ahora estamos más... ¿Cómo lo digo? Como más dispuestos que antes a pensar solamente de una manera. Más bien, estamos menos dispuestos a abrir nuestras mentes si no cultivamos la habilidad de buscar información nueva, información diferente, información que sea válida. Entonces, tenemos como más esa posibilidad de encerrarnos en nuestro propio mundo, en nuestro propio criterio, leer solamente lo que pensamos que es válido y reafirmar únicamente la información que pensemos que es la verídica. si no abrimos y no nos damos a la posibilidad. Y el algoritmo se encarga de reafirmar esto porque a él le interesa que estemos, ¿cierto? No que pensemos o no que contrastemos información, sino que estemos ahí para poder decir tengo tantos usuarios y tengo su atención. No sé si esto en medio de la lógica, de la marea de información que tenemos ahora les haga pues como algún sentido, que en realidad la información que nos está llegando siempre sea la que está más dispuesta por el algoritmo para que nosotros leamos y no realmente la que podemos contrastar o que sea la mejor información. ¿Qué piensan de eso ustedes, Olga y Pepe? A ver. ¿Quieres ir, Olga? Bueno, sí. La verdad que ya estoy fascinada, Ángela, porque es cierto, ¿no? Esto que dijiste de que el algoritmo nos muestra lo parecido a lo que ya hemos visto y definitivamente pues yo estudié un poquitico de deseo y es eso, ¿no? Es esa estrategia que las personas tienen para utilizar aunque sea una sola palabra que sea ese disparador para que se encuentre el contenido y realmente ahora que uno o he buscado algunas palabras en Google y en otras plataformas pues no me arroja como lo que yo deseo sino todo muy parecido y yo creo que aprender a diferenciarlo y aprender a manejarlo es una estrategia bien importante porque las personas no le están tomando como importancia a eso y aquí de la mano tuya pues imagínate combinar toda esta mezcla como nos dice Pepe que no sea una fórmula sino una receta donde le pongamos la cantidad que nosotros queremos de todo y pues manejarlo o sea manejarla con esta estrategia yo creo que nos va a dar mucho resultado Sí y estoy completamente de acuerdo y ahora que decías que hay que aprender a curar contenidos sin duda alguna para poder crear mejor nuestros contenidos ¿no? y aquí les traigo lo que ya hemos este platicado en otras salas dos lecciones impresionantes que aprendí una de Austin Kleon en su libro Show Your Work que te dice hazte la pregunta so what o sea esto qué ¿no? tanto lo que tú publicas como lo que tú estás consumiendo ¿qué es lo que tú nos estás diciendo? Ángela me encantó este término de la infoxicación porque ciertamente el algoritmo lo que quiere es mantenernos y retenernos y nos manda todo lo que él cree ¿no? pero cuando nosotros nos hacemos esta pregunta de so what o sea esto qué esto le aporta algo a mi audiencia a mi comunidad o mi membresía esto le aporta algo a mis proyectos esa sería una y la otra que lo leí en el libro de Tribe of Mentors de Timothy Ferris que es la pregunta que nos hace Strauss-Selnick ¿de qué me estoy perdiendo? y esto es clave todos bienvenidos en la sala amigos muy buenos días y buenas tardes depende de donde ustedes se encuentran o noches ¿no? háganse esta pregunta en este momento ¿de qué se están perdiendo por estar en esta sala de letraleando con nuestra anfitriona de hoy Ángela Cardona? ¿de qué se están perdiendo? ¿sí? si la respuesta es nada porque voy a aprender algo que le va a mi proyecto bien aplauso palomita y como dicen los colombianos chuleale y síguele ¿no? pero si tú dices esto no va con lo que yo quiero aunque pueda estar interesante pero no va con lo que yo estoy buscando entonces es ahí cuando empezamos a decidir qué es lo que quiero consumir ¿me explico? ¿por qué? porque estas plataformas digitales en las que todos estamos participando pues yo las veo como un buffet ¿no? y este buffet puede tener alimentos gourmet pero también tiene alimentos chatarra ¿no? y no digo que no de repente sí está bueno comerte unos churritos o comerte ahí unas papas fritas y no está mal ¿no? una vez a la semana no te hace daño ¿no? pero ¿de qué te vas a estar nutriendo? entonces me hace mucho click porque esto que nos dices de que hay que abrirnos a la información que nosotros necesitamos no la que nos están ofreciendo es cuando dejamos de ser presas o clientes del algoritmo sino que es ¿qué es lo que yo necesito buscar? ¿qué es lo que mi proyecto necesita? y ahí es donde viene la receta que mencionó y que trajo a la mesa Olga ¿qué ingredientes tengo que poner? ¿y de qué calidad? entonces cuando nos empezamos a hacer súper selectivos encontramos a nuestros autores encontramos ahora aquí en Clubhouse a nuestros moderadores favoritos que decimos este no me lo quiero perder y es al que tú natural y orgánicamente vas le pones la campanita y te sale la ventana y le dices siempre siempre quiero saber no me quiero perder ningún contenido de esta persona porque me parecen maravillosos gracias a los a los replays ahora ya no te las pierdes ¿sí? y entonces es ahí donde empiezas a poner en tu cesta de de materiales de materia prima del raw material como dicen los gringos para empezar a hacer una una mezcla gourmet con todo lo que estamos consumiendo ¿no Ángela? así es efectivamente y esto fue lo que en su momento digamos que la curación de contenidos en el ámbito digital comienza a a validarse como una profesión o como algo importante incluso como una especialización en medio de todos los roles que nos ha traído esta industria de de todo el contenido digital por allá en el 2009 el profesor y profesional en marketing Rohit Vargava escribió un manifiesto que él decía un manifiesto para curar contenido y ese se reconoce aunque antes ya se hablaba de la curación de contenido en internet se va a reconocer como uno de los inicios importantes por el renombre y el alcance que tenía este profesor y por la cruzada que va a iniciar en sus aulas de clase contra la desinformación entonces por allá en ese entonces se va a decir es que es súper importante y en el 2009 él hablaba de que en 72 horas ya se estaba copiando la información y la información que se copiaba era la de los primeros lugares que nos mostrara el algoritmo y que era la que se iba a copiar y a reproducir y a plagiar y a volver a copiar sin ningún criterio solo con el ánimo de pelearse los primeros lugares sin aparecer en X o Y plataforma y pero además sin que fuera la mejor información entonces él comienza a decir bueno necesitamos crear o curar contenidos cada vez de mejor calidad porque necesitamos poder llevar esto que reconocemos como bueno como digno de que todo el mundo lo deba conocer y que deba ser accesible a todo el mundo entonces también necesitamos quien supla ese hueco ese vacío que nos deja el algoritmo que es esa persona que se va a dedicar a la curación de contenidos entonces va a haber muchas personas que van a comenzar a trabajar en este tema de la curación de contenidos y hoy específicamente quiero traer a la sala el nombre de tres de tres personas que se han dedicado a la curación de contenidos casualmente las tres personas son de España y uno de esos es el profesor también es docente Antonio Bousano quien va a hablar él se va a bueno va a hablar de una comunidad que se llama Community Curator que lo que dice es bueno tenemos que aprender a hacer una curación de contenidos de todo tipo porque esta era digital nos está trayendo diferentes tipos de contenido pero no es solamente decirle a las personas mire este contenido existe sino que yo tengo que dar mi punto de vista mi punto de valor frente a ese contenido y ahí también van a llegar entonces otros dos profes que y profesionales de marketing también que van a ser Javier Galar y Javier Leiva Aguilera estos se dedican muy específicamente al tema de la de la curación de contenidos como tal y van a ser dos personas que van a desarrollar muchísimo el tema de la curación de contenidos y nos van a decir bueno para qué sirve la curación de contenidos la curación de contenidos va a servir específicamente para dos cosas uno para seleccionar los contenidos mejor elaborados o mejor producidos de un ámbito o un nicho o una industria en particular que sea la de nuestro interés y dos para verificar verificar que lo que yo pienso es correcto o verificar que en lo que estoy o lo que estoy haciendo o la idea que tengo o en lo que estoy investigando o en lo que estoy desarrollando mi proyecto profesional es realmente viable y realmente va acorde con la información que tenemos o que disponemos en este momento entonces en esas dos vías en la selección de contenidos y en la verificación de contenidos es que nos vamos a mover un poquito en la sala de hoy a ver cómo es el método que nos proponen estos profes para curar contenido pero ahí la primera reflexión que sí quiero hacer es que definitivamente nos toca elegir dónde queremos hacer esa curación de contenidos porque el mundo es tan grande el conocimiento es tan grande y la información la cantidad de información que hay en este momento es tan grande que si fuéramos a ser curadores de contenidos generalistas pues nos costaría mucho entonces lo primero pues es que hay que aprender hay que definir hay que marcar la cancha en la que nosotros vamos a a movernos pero no solamente cualquier cancha sino esa cancha en la que vamos a ser protagonistas en ese lugar donde las demás personas nos van a reconocer como un referente donde pueden llegar buscar la mejor información del nicho que yo he elegido si de pronto holguita tú tienes ya esa información que vas encontrando en ese tema que te apasiona como los drones o has hecho pues como ese ejercicio de ir buscando y encontrando referentes de esos que tú dices estas personas van a la vanguardia con la información y son confiables para mí o te ha sido difícil encontrar en ese nicho esas personas que podemos catalogar como curadores de contenido bueno pues sí la verdad que mezclar como esto que yo estoy desarrollando más lo que antes hacía o he hecho pues no es no es tan fácil pero sin embargo sí he encontrado algunas algunas personas que me han atrapado en cuanto a a lo a cómo están manejando el tema que van mucho más adelante y y la verdad que que uno se sorprende porque porque luego se va volviendo como esta mezcla ¿no? tanto el conocimiento de ellos como lo que uno va averiguando se va se va como mezclando yo tengo un grupo en Colombia que pues que está muy muy adelantado con los drones y siempre estoy pendiente de lo que hacen de cómo cómo hacen sus sus conferencias y todo lo que presentan al mercado y y me he dado cuenta que a veces algún tema de los que ellos han manejado pues nosotros lo hemos manejado antes entonces yo creo que se va convirtiendo como como ese que somos como colaboradores de otros grupos y y otros grupos son colaboradores de nosotros y que bueno que comienzas pues ese aporte que comienzas haciendo es súper clave porque dices bueno claro me he encontrado una información de lo que vengo haciendo ahora que es un poco diferente a lo que venía haciendo antes y digamos que esa es una de las características o de los puntos que nos puede aportar la curación de información y es o la curación de contenido y es poder encontrar cómo unir diferentes fuentes de información y cómo aportar a la audiencia algo nuevo entonces ahí ahí nos vamos encontrando ¿cierto? por eso este par de profesores que mencionaba hace un momento Javier Gablar y Javier Leiva Aguilera nos van a decir que la curación de contenidos es esa búsqueda selección caracterización y difusión esos son como los cuatro momentos claves que vamos a encontrar que nos menciona cualquier curador de contenido pero en particular este par de profes nos van a decir esos son los cuatro momentos con los que vamos a hacer la curación de contenido una búsqueda una selección una caracterización y la difusión del mismo porque es un trabajo que vamos a vivir la dicha de difundirlo para poder ayudar a otras personas a encontrar la mejor información en mi industria o en mi nicho entonces se trata de dar a conocer la información más relevante de diversas fuentes de información sobre ese nicho sobre ese tema el ámbito que hayamos elegido para una audiencia determinada ¿cuál audiencia? la que le gusta el contenido o el mismo nicho de información que yo he elegido entonces ¿qué es lo que estamos haciendo? lo que estamos haciendo es buscando una información y seleccionándola o ayudándola llevándola de diferentes maneras entonces vamos a encontrar cinco tipos de curación de contenido esos cinco tipos de curación de contenidos no son los únicos y quizás no sean pues sí no son los únicos existentes sino que es una forma para que nos hagamos la idea de cómo podemos ir curando el contenido que vamos a encontrar entonces el primero que nos van a a mencionar es el que llamamos curación por agregación que es como ir centrando toda la mejor información que me vaya encontrando en un mismo lugar ¿sí? digamos que es dentro de la forma de curación de contenido es una que requiere un esfuerzo no demasiado alto es como un esfuerzo medio porque lo que estoy haciendo es yendo buscar la información y ponerla en un sitio donde sea accesible ¿sí? pero no es como el ideal o por lo menos lo que los autores que hemos venido mencionando que ellos tienen libros y tienen sus propios blogs al respecto mencionan como lo ideal lo ideal dice no es que le pases a las a tu audiencia una lista simplemente de un contenido que está ahí agregado sino que desde tu criterio desde tu visión te vuelvas importante como curador de contenidos porque eres tú quien aporta la experiencia y la visión sobre ese contenido pero una de las formas de contenido es de curación de contenido perdón es efectivamente poner esos esas informaciones importantes esos contenidos importantes que vamos encontrando en nuestro camino la segunda es la curación por destilación es decir simplificar la información que me voy encontrando que puede ser mucha o puede ser muy amplia e irnos al grano ¿sí? dónde está el punto importante de esta información que estoy encontrando porque muchas veces es información que se repite o es información muy amplia o es información muy pues que está asociada a muchas otras mucha otra información y no solamente la que yo estoy buscando ¿sí? entonces ¿cuál es el punto importante? ¿y quién le da ese punto importante? yo y mi visión como curador de contenido la lente que yo me pongo es la que es importante para decirle al otro miren bajo mi criterio bajo mis puntos y bajo lo que yo estoy buscando y el objetivo con el que estoy mirando este contenido el punto importante que encontré fue este ¿sí? el tercero es la curación por elevación que es el que busca esas nuevas ideas que marcan tendencia innovación que van a la vanguardia de lo que va sucediendo y yo creo que ahí en un nicho como el del Gita por ejemplo debe ser un alguien se tiene que estar posicionando como ese curador de contenido en la tecnología sucede mucho en los celulares en el computador pues en los computadores las tablets todo tipo de tecnología siempre va a haber quien nos ayude con ese tipo de curación de contenido quien nos va a mostrar qué es lo que está en tendencia ¿sí? la cuarta es la curación por fusión que es la que en un principio le decía a Olguita gracias por hacer ese comentario porque es la que nos permite unir los puntos que de esto que yo sé y de esta información que estoy encontrando y de este yo le voy a ayudar a mi audiencia a que una los puntos y pueda llevar esa misma información a un siguiente nivel que para ellos o para esas personas sea útil entonces ahí está esa la llamamos la curación por fusión y finalmente hay una que me parece como interesante bastante curiosa que en realidad no no la conocía la vine a conocer hace poco que es la curación cronológica ¿sí? cómo viene evolucionando este tema ¿cuáles son los virus o los giros importantes bien sea a nivel histórico o por un hecho en particular o por cosas que suceden que ha venido cambiando este tema y qué aprendizajes podemos tener de estos qué es lo que esto nos nos está alegando nos está diciendo en este momento bueno ponte pilas porque en este momento esto es pero esto va a cambiar y también no solo es ver cómo ha sido su devenir en cierto margen de tiempo sino también poder mirar de cara hacia adelante hacia el futuro en ese nicho en esa industria hacia donde nos vamos a mover entonces antes de continuar pues quería saber Pepe de pronto cómo ves este tema de la curación de contenido hasta el momento lo veo fascinante porque estos cinco puntos que nos acabas de dar nos dan la claridad al momento de qué es lo que vamos a compartir fíjense cuando ustedes empiezan a compartir contenido propio o de alguien más en sus plataformas en sus unidades estratégicas de negocio comúnmente conocidas como redes sociales y ustedes empiezan a tener bien sea audiencia comunidad o mejor aún membresía ustedes se ganan una responsabilidad recientemente este fin de semana grabé un episodio corto de Sin Comercial donde hablaba de la responsabilidad del contenido cuando una persona se engancha con algo que tú dijiste y le hizo clic le resonó y le ayudó ¿qué es lo que va a querer? va a querer seguir teniendo de ti más de ese tipo de contenido entonces aquí cuando ustedes ya van a este nivel de profundidad como creadores se van a dar cuenta de algo que les he dicho n cantidad de veces dejen de estar pidiendo que la gente comparta su sala dejen de estar haciendo pings de inscriminados indiscriminados a todo mundo para que todo mundo venga a tu sala no a tu sala no debe de venir todo mundo y no todo mundo tiene por qué compartir tu sala mejor concéntrate y aquí ya con estos cinco puntos es ¿cómo estás tú produciendo tu contenido para que lees la oportunidad de la gente que decida esto lo necesita escuchar Ophelia ¿sí? esto es muy importante para Pablo ¿sí me explico? pero porque ya estás haciendo esta selectividad entonces es ahí cuando entendemos la responsabilidad que tenemos todos aquellos que estamos creando contenidos que la mayoría de los que estamos en la sala lo estamos haciendo ¿por qué? porque tú estás desarrollando a una comunidad que en algún momento el ejercicio se convierte en tu tribu y entonces ya tenemos esa alta responsabilidad de concentrarnos en qué es lo que sí le va a funcionar ¿no? con estos niveles con todos estos niveles bien sea por agregación por destilación elevación fusión o la cronológica porque hay mucha información como lo hemos platicado también que está basada en principios ¿sí? que no son procedimientos o métodos de venta ni mercadológicos sino más bien son principios que están alineados con un sistema de creencias y valores y que nunca van a caducar como cuando hablamos de los principios de venta de Patterson escritos en 1889 y traídos a la luz en 1989 100 años después por Jeffrey Guitomer y 34 años después nosotros los revisamos aquí para ver su vigencia de ese contenido qué tan vigente sigue y la sorpresa fue que descubrimos que cuando ustedes están basando la creación de su contenido en principios que funcionan a través de ejes rectores bien definidos con pilares que tengan una buena estructura en automático se van a dar cuenta que no caducan ¿me explico? entonces cuando cuando tú nos preguntabas al inicio antes de caer a estos cinco tipos de curación de contenido es ¿dónde lo busco? pues creo que también con esta parte puedes definir cuáles son los ejes rectores de mi proyecto o cuáles son los ejes rectores de mi propuesta profesional y es ahí donde tú ya tienes la clara definición que la gente te va a buscar por esos sectores por esos segmentos o por esas disciplinas entonces me hace muchísimo sentido porque así que vas a pasar que no vas a perder tu tiempo no vas a desperdiciar ni a gastar tus recursos ni tus energías y vas a estar concentrado al 100% como decía ayer Elena Buenzo Sala vamos a estar como las focas vamos a estar enfocados en qué es eso que tenemos que hacer para que cumplamos con el paradigma que decía en una sola pregunta Austin Kleon so what esto que estoy publicando para qué sirve qué le está aportando a mi audiencia cómo le está nutriendo y de qué manera está reafirmando esta imagen con la que estoy trabajando en mi huella profesional digital me hace muchísimo sentido Ángela y gracias por ese comentario Pepe porque acá quiero hacer hincapié en algo que también acabas de mencionar pero que quiero así pues remarcar todavía más y es que la curación de contenidos no se compromete con el contenido patrocinado no es lo mismo lo que tengo que hacer incluso es cuidar mi independencia cuidar mi criterio cuidar ser neutro defender ese punto de vista de esa lente que yo me pongo para evaluar ese contenido y para brindarlo a mi evidencia como contenido valioso y entonces ese contenido no es un contenido patrocinado ni es un contenido de pauta publicitaria no es un contenido por el que yo reciba dinero como tal para poder hacerlo llegar a la audiencia de eso no se trata se trata de brindar un contenido que esté curado por un criterio limpio y por un criterio neutro confiable para la audiencia que yo no me comprometo con una marca como tal o con una empresa sino que puedo hablar tranquilamente de la competencia y luego puedo hablar tranquilamente de cosas que no me gustaron ahí cambiar y volver y sacar y meter y filtrar y cierto no comprometo mi criterio bajo estándares de patrocinio de marcas o de lo que sea y eso es muy importante porque esto nos va a elevar a nosotros como curadores de contenido confiables nos va a aporta profesionalismo a esta que como les decía en el principio es una habilidad que se va convirtiendo en una especialización en una profesión cada vez más requerida en un mundo como estos para que podamos dar un norte o podamos dar esa esa información entonces ahí hay que cuidar muchísimo nuestro criterio hay que fortalecer nuestro criterio para evaluar la información y no se compromete bajo criterios comerciales no sé si quisieras agregar algo ahí más Pepe si o sea esto que que nos acabas de compartir amigos tome nota sáquenle buena punta lápiz esto se llama cuidar tu prestigio profesional si porque si tú por dinero por un ingreso económico tergiversas el canal de tu comunicación en automático pierdes la congruencia y en automático pierdes la credibilidad me explico fíjense lo que pasó cuando este jugador de fútbol tuvo a bien el mover una botella de refresco en su rueda de prensa y lo que le costó a la marca que él haya hecho eso porque dijo eso no va con mi imagen personal yo no estoy de acuerdo con eso no sé si sea porque no lo conozco y por eso no digo nombres si sea realmente porque no va con su imagen personal con su estilo de vida o porque tenga un compromiso con otra marca que también es válido de acuerdo pero pero aquí lo que estamos haciendo es cuando nosotros le damos esa torcedura al contenido o a nuestro canal de comunicación o a nuestras piezas de comunicación profesional para percibir o para recibir un patrocinio lo que estamos arriesgando nuestro prestigio profesional cuando lo tenemos patrocinado si es muy importante aclarar esto no lo están pagando estamos hablando de esta marca que invierte con nosotros para que la gente lo sepa pero yo creo que aquí es donde tenemos que tener también esa habilidad desarrollada de decir esto no le va a mi proyecto y no por ganarte unos cuantos pesos o dólares o euros o la moneda que tú utilices pongas en riesgo el canal de tu comunicación porque ahí se va tu credibilidad y tu prestigio profesional esto es un puntazazo que acabas de decir Ángela y es que si lo hacemos así si queremos ganarnos algo de dinero pues desvirtuamos como tal muy específicamente este tema de la curación de contenidos porque comprometemos nuestro criterio hay otros lugares para hacerlo hay otras profesiones para hacerlo quizá haya otras plataformas pero esta digamos que no es la más la que más confiabilidad le va a aportar a nuestro proyecto entonces si quería como dejarlo muy ahí porque no se vale ¿cierto? no se vale borrar el trabajo que podemos hacer a la hora de curar el contenido comprometiéndonos con un patrocinio específico porque lo que queremos precisamente es brindar una información bajo nuestro propio criterio entonces sí quería ponerlo ahí muy muy específico y luego entonces dicho esto que hablamos que ya hablamos de los tipos de curación de contenidos pues y bueno lo que hemos venido trabajando quería retomar el tema de las fases de la curación de contenido que son las que nos proponen los profesores Javier Gular y Javier Leiva Aguilera y ellos nos hablan de las cuatro S por sus nombres en inglés pero que son las que ya mencioné buscar seleccionar la caracterización y el compartir sí entonces vamos a hablar de cada una de esas fases para curar contenidos y en la primera que es buscar el contenido aquí tenemos que desarrollar una super habilidad para buscar contenido en todas las fuentes que queramos encontrar el mejor contenido sobre el nicho que ya hayamos decidido entonces la idea es desarrollar esa habilidad es una habilidad que vamos a ir fortaleciendo en la medida en la que nos vamos a ir familiarizando con diferentes alternativas con diferentes medios que tengamos para hacerlo pero quería pues como darles algunas pequeñas ideas que hay y acá quizá la plataforma que más se usa para el tema de curación de contenidos viene siendo twitter sé que a veces no es una red social que a muchos nos guste porque también es una red social en la que se dedican mucho que se yo a la queja a la crítica a cosas pero también está nuestra labor de enfocarnos en cuál es la información que queremos ir buscar y encontrar pero es cierto que ahí vamos a encontrar personas que comparten un contenido excelente que se dedican a este tema de la curación de contenidos y nos presentan hilos con herramientas con blogs con dependiendo de lo que estemos buscando con una información muy valiosa entonces sí quiero invitarles a que volvamos a esa plataforma con ese lente de la curación de contenidos quizá no funciona para todas las industrias pero si tenemos una ya muy definida que nos interesa pues podemos ir y evaluar qué encontramos pero también qué podemos aportar en esta red social como tal otra herramienta que quería mencionarles ahí en la búsqueda estamos hablando de la fase de búsqueda son los hashtags que nos ayudan a descubrir información que no siempre la vamos a encontrar por el buscador de ninguna herramienta entonces ir navegando en los hashtags como tal también está obviamente las herramientas de google para búsqueda pero la invitación es a que no nos quedemos únicamente en la clásica forma en la que entramos y usamos la cajita de herramientas sino que vamos buscando por diferentes tipos de formatos con diferentes palabras y que vamos buscando en los diferentes entornos que nos ofrece el mismo google cierto por ejemplo el google escolar que podría ser para buscar información académica sobre algo o también suscribirnos con el google ales las alertas de google que nos va a ayudar a estar pendientes de esos temas o de esas palabras claves que ya hemos identificado en ese nicho que nos gusta o que tenemos y acá vamos a encontrar por ejemplo que un tema que hemos desarrollado bastante que es he aprendido bastante con Pepe aquí en Sin Comercial es el tema de las newsletters hay muchas newsletters que nos van a brindar contenido ya curado que nos van a brindar lo mejor que haya en esa industria y hay que ir a buscarlas leerlas encontrarlas y filtrarlas bajo nuestro propio criterio cierto que eso es lo que luego vamos a hablar pero acá estamos hablando de esa primera búsqueda donde vamos a encontrar la información y donde vamos a ir y revisar los contenidos y ahí vamos a encontrar una gran fuente como tal bueno hasta ahí pues como en las digitales como tal pero me gustaría saber pepe holguita si tienen otras donde les guste buscar información y que sea clave para ustedes encontrarla dale holguita luego sigo yo bueno pues a mí me encantaron porque la verdad que lo que tú dices yo no soy muy amante de twitter y me sorprende que ahí encontremos este este punto tan importante lo voy a tener muy presente porque pues no lo tenía en mi radar y creo que estos tips que nos nos diste son son fascinantes tampoco conocía el de google escolar que chévere y lo que sí he tenido muy presente siempre son los hashtag creo que desde que aparecieron nos ayudan mucho a especificar qué es lo que queremos y dónde lo podemos encontrar y yo creo que las plataformas saben y los creadores saben porque siempre se están colocando a la vanguardia yo los conocí por decir en instagram y ahora que estamos aquí en clubhouse igual funcionan y en lindin y en todos lados están estos hashtag que nos ayudan mucho a seleccionar el tema y pues las newsletters también lo que dijiste de lo que estamos aprendiendo acá de la mano de pepe pues es es fascinante porque igual como como vamos encontrando pues también nosotros vamos quedando como este referente de para que alguien nos encuentre y nos utilice con nuestro contenido entonces es como no soltar esta bola que se va formando y que cada vez se hace más grande pero este tema me parece demasiado fundamental porque es un tema que va desde el principio de nuestro emprendimiento si lo dejamos suelto y lo arrancamos en el camino pues nos creo que nos va a costar un poquitico más trabajo que si lo tenemos presente desde el inicio sí y y fíjense que ahorita le contestamos la pregunta a Ophelia que ya me quedó un poco más clara ahorita vamos para allá y otras dos fuentes que tengo bueno el newsletter pues ya lo tenemos ahí súper claro y esa es la razón de por qué Joe Pulizzi lo posiciona en el número uno en el nivel uno en la jerarquía de suscriptores porque ciertamente hoy día el usuario está tomando las decisiones de compra basadas en un audio o en un video cierto pero los newsletters los encuentras más rápido con un buscador que el audio y el video los encuentras primero entonces si ustedes fortalecen que es lo que hemos estado aprendiendo lo que estamos haciendo en LinkedIn de el newsletter enriquecerlo y robustecerlo con los enlaces a los videos que estamos curando a los spots que estamos curando a los otros contenidos e imágenes que estamos curando ya lo hacemos más fuerte otros dos espacios en los que yo utilizo muchísimo para la curación de contenido son mis libros tengo una gran inversión en libros tanto impresos como digitales y también en audiolibros ahí es donde donde más invierto hoy son lo que para los niños son los juguetes para mí son mi fuente de información y los podcast estoy escuchando muchos podcast ya con más frecuencia y más ahora que estoy produciendo los míos porque ahí encuentro mucha información de muy buen nivel y también eso me ayudó a enriquecerme ahí contestando lo que pregunta Ofele dice que cuando busca contenido y lo difunde y tiene su comunidad pero cambian de condiciones también puede cambiar el contenido yo creo que sí porque hay que ahorita que nos diga Ángela su punto de vista Ofele pero mi punto de vista es por ejemplo yo tengo diferentes ejes rectores yo puedo por las disciplinas que domino puedo hablar de calidad puedo hablar de servicio puedo hablar de creación de contenidos porque tengo más de 30 años haciéndolo puedo hablar de producción de eventos puedo hablar de mercadotecnia puedo hablar de producción audiovisual y muchas otras líneas más que me gustan y a las cuales estoy preparado y tengo credenciales entonces lo que pasa es que ahí voy manejando y administrando el compartir mis contenidos con base a los ejes rectores que he definido y ya mi audiencia ya sabe y ya hay quienes me siguen porque soy corredor y cuando les publico de correr o de teratón lo buscan o cuando estoy publicando de servicio yo creo que la audiencia se va se va adaptando a eso que tú pones entonces yo creo que no pierdes credibilidad siempre y cuando acuérdense lo que les digo aquí no hay que argumentar nada más que son puras palabras hay que tener la habilidad de fundamentar esto que estamos diciendo porque los argumentos son palabras y los fundamentos son hechos entonces cuando ustedes tienen la capacidad de fundamentar esto que están diciendo en automático ustedes tienen esa credibilidad es una cosa que me preguntó Olguita en alguno de estos meses que estamos con el Clubcast me decía Pepe ¿cuándo vamos a dejar de decir que somos novatos o aspirantes no aspirantes a novatos pues yo creo que cuando cumplamos un año ya creo que vamos a hacer ya que cumplamos un año produciendo el Clubcast constantemente ya podemos decir ya somos novatos ahorita somos aspirantes nada más pero cuando ustedes hablan con esa transparencia y como lo hicimos también en esta sala al inicio somos aprendices de curación de contenidos fíjense lo que aclaramos estamos aprendiendo eso también deja abierta la posibilidad de que alguien que llegue que sea un especialista y que tenga muchas tablas nos diga oigan ¿qué tal si les ayudo? porque aquí les está haciendo falta aprender esto y yo creo que es muy importante al momento de estar creando contenido porque así la gente ve que tenemos una transparencia profesional y evidentemente en lo que ustedes tienen especialidad y que ya lo han hecho por años y años y años y tienen sus credenciales pues les van a sobrar fundamentos pero cuando estamos como hoy en esta sala aprendiendo a curar eso también abre la posibilidad de que las personas que saben que las personas que son profesionales vengan suban a la sala y te ayuden profesionalmente lejos de criticarte o de atacarte lo que van a hacer aquí yo veo una oportunidad para ayudar se suben y robustecen la sala ¿cuál es tu punto de vista de eso Ángela? que nos pregunta Ofelia bueno acá me fui al chat a tratar de encontrar la pregunta de Ofelia pero no sé quizá haya algún tema ahí con la plataforma de Clubhouse que en este momento no me deja ver la pregunta entonces escucho lo que le acabas de responder pero me quedo sin el contexto de la pregunta de ella porque no sé por qué la plataforma no me la estaba permitiendo ver ¿puedes ponerme en contexto en eso Pepe? por favor sí primero me preguntó dice pregunto esto último me indica que no es fijo me imagino que era la creación de contenidos dice puede variar las condiciones si las condiciones cambian y en eso podría perder credibilidad y luego ya nos puso cuando busco contenido y lo difundo y tengo comunidad pero cambia condiciones también puedo cambiar mi contenido sin perder la credibilidad por ahí va la pregunta a ver si eso te ayuda y ahorita leo la de Nayib gracias Pepe pues Ophelia yo creo que ahí el punto clave está en que siempre cites la información y traigas ese contenido por lo relevante que haya sido para ti en ese momento recordemos que todo el tiempo está hablando de que lo que tenemos que lo que brindamos cuando hacemos como esa curación de contenido es nuestro punto de vista esa lente que nosotros nos pusimos para considerar valiosa esa información que estamos compartiendo y el criterio nuestro es el que tenemos que fortalecer para poder irle encontrando esa información valiosa entonces cítala cítala muy bien y sé muy clara por qué estás trayendo esa información en ese momento como referente para tu proyecto profesional igual esperamos que te ayude pues como lo que te acabamos de compartir acá y si no igual cuéntanos en el chat que lo iremos conversando en estos minuticos que nos queda de la sala quería perdón Ángela muy rápido muy rápido nada más para darle la respuesta a Nayib y decirles algo que ahorita que nos preguntabas cuando hablabas del Google Search también hay una herramienta que no sé si ustedes la usen yo la uso mucho la aprendía en una sala de Clubhouse que la mencionó alguien cuando ustedes hacen una búsqueda en la ventanita les arroja una cantidad de respuestas y luego hasta abajo están las siguientes páginas que tienen otras respuestas pero hay un espacio ahí entre las respuestas que pone y donde está el letrero de Google con muchas O's que dice búsquedas relacionadas es muy interesante si ustedes entran en esa sección porque les va a decir que otras personas están buscando algo similar a lo que tú buscaste y también es muy útil también por ejemplo cuando ustedes compran un libro en Amazon seleccionas el libro y abajo te sale un renglón donde te dice las personas que compraron este libro también compraron o buscaron en estos entonces ustedes ahí van a tener más ideas y con lo que preguntan allí Ángela te lo voy a leer aquí dice que Ofelia quedó quedó este bien con la respuesta muchas gracias Ángela y gracias Ofelia por preguntar dice Nayib que ella tiene dos años usando las newsletters y que le parecen súper interesantes su contenido y la pregunta es cuando usamos como fuente una newsletter ¿se puede dar como nombre de fuente? sí yo creo que sí y no solamente con las newsletters Nayib y amigos en la sala cuando nosotros utilizamos un contenido que no nos pertenece que es de otra persona lo más elegante lo más profesional y lo más sexy es decir a quien le pertenece esto es clave ¿por qué? porque ustedes así están honrando a la persona que se debe a la tarea de escribirlo y compartirlo con nosotros y segundo ustedes también están siendo muy respetuosos para que cuando ustedes creen su propio contenido la demás gente haga voy a repetir la palabra que haga lo propio que digan esto lo aprendí con Nayib esto lo aprendí con Selene esto nos lo enseñó Bernardo Otero en su blog y entonces ahí lo que ustedes van a mostrar es una versión muy robusta de ustedes como curadores de contenido ¿por qué? porque le están dando el crédito a la persona que creó eso fíjense eso pasa muchísimo y esto sí le resta credibilidad hace poco yo vi en en LinkedIn una publicación que hizo una persona y eso los había comentado aquí en la sala que hablaba de los KPIs dice no hay que medir a las personas por los KPIs que son los key performance indicators dice mejor con esos KPIs lo que nosotros podemos hacer es keep people inspirated keep people informated keep people instructed y varias combinaciones así y me pareció genial bueno pues ya he visto mucha gente inclusive a un coach que yo seguía que copiaron esa información la transcribieron la montaron en su imagen y la ponen como si fuera de ellos ¿me explico? lo cual no es adecuado no es profesional no es sexy y lo que denota es vulnerabilidad porque dice no solamente no estás creando contenido original sino estás utilizando un contenido que no te pertenece y lo estás explotando como tuyo entonces yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado de si ser súper elegantes y publicar este contenido es de tal persona de la fuente donde ustedes la tomaron cualquiera que este sea y siempre dar el crédito y eso va a hacer que su credibilidad se vaya por los cielos ¿qué opinas tú de esto Ángela? ¿te hace sentido si está bien? claro Pepe de hecho al inicio de la sala comentábamos que la curación de contenidos es como el primo hermano de la creación de contenido entonces en la curación de contenidos Neshibe siempre 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 y para todos obviamente en la sala y demás siempre 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 mencionamos la fuente porque lo que estamos haciendo es decir miren este contenido no lo estoy yo no me dedico a producir el contenido yo lo que te estoy diciendo es encontré este contenido que produjo esta otra persona esta empresa este emprendimiento esta marca que me parece valiosa por esto y este por esto es mi criterio ¿sí? y por eso les decía ¿cuál es realmente como ese punto importante del curador de contenido es que es el que pone el filtro es el que mira con la lente es el que pone el sedazo para para cernir la información que está buscando que está leyendo ¿qué hacemos cuando seguimos un curador de contenido? queremos que esa persona nos ahorre el trabajo de ir y leer en muchas partes a mucha gente y verificar si esa información que me está dando es relevante es verdadera es fiel es buena ¿cierto? ese no es mi trabajo por lo menos eso no es lo que yo quiero como consumidor lo que yo quiero como consumidor es encontrarme un curador de contenido tan bueno y tan confiable que me evite tener que ir a hacer toda esa esa labor que me permita estar rápidamente informada o que me permita encontrar la información del otro rápidamente y por eso mencionábamos lo peligroso que es comprometer ese criterio bajo una pauta publicitaria o un patrocinio porque lo que queremos es acercar la información de calidad a las personas entonces el curador de contenidos siempre va a mencionar la fuente es más va a ser posible que las personas encuentren esa fuente de contenido fácil y rápido y eso es lo que nos va a posesionar a nosotros lo que nos va a dar credibilidad que tenemos un criterio muy bien educado y muy bien construido para encontrar la información y que con eso podemos producir otro contenido claro pero si nos vamos a dedicar a la curación de contenidos lo que hacemos es valorar el contenido de otras que han sido producidos en otras partes por otras personas y otras marcas y decir aquí está la perla en medio de este océano y este mar de información aquí he encontrado una perla informativa que es valiosa no sé si tengas algo más ahí sí muy rápido porque como decía mi abuelita para muestra basta un botón fíjense cómo manejamos aquí y esto se los comparto para ustedes que están creando sus salas a lo mejor ya lo están haciendo cómo les compartimos aquí los enlaces de las personas que nuestro invitado o el modelador principal están compartiendo no solamente lo pegamos en el enlace de ahí arriba ahorita les voy a explicar por qué lo pego en el enlace de ahí arriba y por qué se los pongo acá en el chat room tiene una razón estratégica si yo voy poniendo nada más acá arriba los pin links y los dejo nada más ahí y ustedes quieren regresar al replay para para escuchar y ver cuáles son los links de los que hablamos tendrían que ver toda la sala o estarle adelantando adelantando hasta que vayan apareciendo porque van apareciendo de acuerdo como se fueron publicando en cambio si ustedes entran al chat room van a ver los enlaces que les pusimos por eso les pongo el nombre del contenido y el enlace le dan click y ustedes ya pueden hacer dos cosas irse directamente a disfrutarlo o pegarlo en su lista de contenidos importantes para ustedes para disfrutarlos después y entonces ¿qué estamos haciendo? estamos honrando a las personas que yo se los pido siempre cuando estoy con Mario cuando estoy con Ángela con Daniel ¿cuáles son los enlaces que tú necesitas para que yo los vaya publicando y los pongamos aquí para facilitarles a ustedes el que los encuentren y entonces se dan cuenta que el pin link y el chat room se convierten en una herramienta súper poderosa para enriquecer sus alas y obviamente para enriquecer el contenido del que están hablando eso era todo Ángela perdón gracias Pepe efectivamente así es lo que hacemos es honrar ese trabajo que ha sido producido en otras en otras partes por otros autores con el ánimo de que quienes consumimos ese contenido hagamos algo bueno con él y para eso es la información y eso también le da sentido y relevancia a la labor de la curación de contenidos en un mundo donde cada vez es más difícil encontrar la información confiable y cada vez se nos hace más difícil discernir a veces pienso que para lo que queramos creer hay información en este mundo que nos valida esa creencia que tenemos ¿sí? entonces la invitación con esta sala realmente es esa es fortalecer mucho nuestro criterio y encontrar esa información que es la perla que vamos a encontrar difundirla compartirla y honrar esa información que encontramos haciendo algo bueno con ella haciendo buen uso de esa información bueno se nos va agotando el tiempo entonces Pepe ¿te pareces? y luego hablamos como de una guía básica muy rápida y muy muy puntual para hacer esa curación de contenidos y me gustaría saber como ¿cuál es esa habilidad que ustedes hoy dicen wow esta es como la habilidad que yo necesito que veo como más relevante para hacer esa curación de contenidos ¿cómo lo ves Pepe? lo veo fenomenal me gustaría escuchar el mensaje antes de cerrar la sala porque nos quedó muchísimo material vamos en la fase 1 más todo lo demás no llegamos todavía a los sí a los no esto quiere decir que ya tenemos material para varias semanas contigo Ángela estoy totalmente de acuerdo ¿qué opinas tú de esto que nos pregunta Ángela de hacer esta guía en las salas que siguen no mi vida? no pues yo fascinada definitivamente encantada porque qué maravilloso tema y qué importante tenerlo presente y con lo que me quedo es con esto de no comprometer mi criterio creo que esa frase es muy muy importante que la la tengamos presente porque esa es nuestro ser nuestra esencia y cuando se nos va en un en una publicidad que que de pronto nos deja poco dinero pues se nos van millones de años de experiencia que después es muy difícil volverlos a recuperar así es que muchísimas gracias Ángela de esta sala me encanta y yo sé que tenemos tema para rato sí sin duda alguna y fíjense cómo está tomando forma para todos aquellos que estamos creando contenido de manera constante y consistente porque que esto que nos acabas de enseñar hoy Ángela es muy importante para para no perder la calma para no ser presas de la inmediatres para no apresurarnos para confiar en todo esto que estamos haciendo este este paso a paso este o sea fíjense y aquí lo estaba platicando lo estaba platicando ayer con con alguien que hablábamos de de lo que está sucediendo en clubhouse que cada vez va más a la baja la cantidad de personas que asisten a las salas pero le digo es que hay un tramo es donde aquí viene la prueba para para el liderazgo no o sea hay un tramo en el que vas a tener que seguir 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 y sigues inclusive a veces sin sin tener audiencia porque porque sea el punto al que vas me explicó y eso eso también lo grabé por ahí en un episodio que se llama la la soledad del líder no de ese camino del líder entonces yo creo que con esta información que va a pasar que si la seguimos al pie de la letra y le damos la sintonía fina que va de acuerdo a nuestro proyecto vamos a vamos a tener esta seguridad dentro de la inseguridad de acuerdo o sea vamos a tener certidumbre dentro de la incertidumbre para no ponerle el juicio tempranero a nuestros contenidos y seguir trabajando por ellos así que estoy súper encantado si me permiten rápidamente les doy los avisos que tenemos para mañana jueves a las 7 desde la mañana aquí en Sin Comercial con Daniel Cervantes que acaba de salir de la sala seguramente ya se fue a trabajar mi Dani vamos a hablar de liderar es dar va a estar el tema súper interesante el viernes viernes a las 7 10 de la mañana nos vamos a bien y mejorando con don Mario Cardona que nos acompaña aquí en la sala y tenemos un tema que seguramente les va a hacer mucho sentido la relación simbiótica entre el emprendedor y el emprendimiento eso a mí ya me tiene así con el lápiz en la boca porque estoy muriéndome de los nervios a saber de qué nos va a hablar don Mario y luego a las 18 horas tiempo de Miami que tenemos en Mujeres Drone Olguita nos vamos con los drones en los eventos cómo se utilizan y cómo cada día están creciendo más y más exacto acuérdense que ya hemos hablado en Mujeres Drone de las oportunidades que hay de negocio con los drones ya les explicamos en una sala que nos trajo Olguita la semana pasada de cómo hacer negocios en el mundo drone sin tener un drone fue fascinante aprendimos mucho así que no se pierden sus salas la sala de Alquimio Humana pasó los domingos ya se los confirmo domingo 8 de la mañana porque Normita ganó un contrato entonces ya no puede venir a acompañarnos en las mañanas ni tampoco hacer su sala también estamos viendo a qué horas vamos a reprogramarnos para hacer este contenido de Huella Digital Profesional que también está prometiendo y ofreciendo muchísimo el sábado el sábado 13 horas tiempo de Centro de Ciudad de México tenemos una super sala que estoy a punto de terminar ya el contenido se llama Marketing and Sales are the King right but service is King Kong van a ver qué sala que está impresionante para que vean lo poderoso lo fundamental y lo esencial que es el desarrollar nuestra cultura organizacional basada en los dos ejes principales que están moviendo al mundo que son el People First y el Customer Centric y cuál es la clave que nosotros podemos hacer para no tener que estar vendiendo y no tener que estar cayendo en estas estrategias de marketing que ya están súper desgastadas y aparte obsoletas y qué es lo que sí podemos hacer a bien de promover nuestro proyecto de manera profesional el domingo el domingo la sala de las 13 horas es qué pasa cuando grabas tu proyecto bien sea que lo grabes en un clubcast en un podcast en una newsletter en un video en un live stream qué es lo que le sucede a tu contenido así que ya está redonda la semana estamos listos para compartir con todos ustedes les agradecemos de todo corazón que vengan con nosotros y nos premien con su asistencia lo cual para nosotros es súper valioso estamos muy comprometidos con buscar información que nos ayude a aprender a emprender compartir lo que hemos aprendido nosotros aprender de lo que ustedes han aprendido y todos en conjunto hacer esta independencia interdependencia perdón con preguntas inteligentes que seguramente nos van a llegar nos van a llevar a muy buen puerto con que nos vamos Ángela muchas gracias yo me voy reafirmando la importancia de fortalecer el criterio con el que miramos la información eso es como lo decía desde el principio yo estoy convencida que eso se va a ir desarrollando como un superpoder en las personas que queremos desarrollar negocios y una reputación en el mundo online tenemos que ser súper fuertes en nuestro criterio para movernos en este mundo digital muchas gracias Pepe muchas gracias a ti qué bueno que ya estamos de regreso después de estas tres semanitas que tuvimos pausa muy contento el tema me fascinó estoy mucho más contento porque ya tenemos tema para tres cuatro semanas más así que muchas muchas gracias gracias a todos por acompañarnos en la sala la verdad que para nosotros es un gran honor es un premio nos sentimos agradados con ustedes y pues nos vemos en la próxima esto fue sin comercial letraleando curación de contenidos hoy con Ángela Cardona muchas gracias hasta la próxima la próxima